Uh, yeah, two point free, yeah, yeah, nene en los controles, yeah, make it go on Olvídate de todos los otros temas, mi chula, que nosotros hemos pasado Tú sabes que contigo quiero un futuro gigante, veas en todos los lados Recuerdo cuando me envolví, yo ni sabía que estaba coronado Estoy que nada más pienso en ti, yo ni sabía que estaba coronado No confío en nadie, por ti me quité de la calle, yeah Espero que no falle, porque mi corazón taquea al de, yeah La vida solo es una, pero espero que no falle, yeah La vida solo es una, pero espero que no falle, yeah, yeah, yeah Y así contigo volví, preguntan cómo lo hacemos Pero si se habla de ti, yo te pongo de primero Pa' que otro amor, sino el que yo quiero Dale mami, que a ti yo te espero, yo sé que a veces yo me desespero Eres tú que me subo el millero, contigo que yo quiero estar Mala mía, si te quedo mal, eso no va pa' mal Con ninguno yo me voy a quedar, no, no Que si contigo volví, preguntan cómo lo hacemos Pero si se habla de ti, yo te pongo de primero No te veo pa' mí en tu altura, el tiempo ya tiene que pasar Pero cada día te pone más dura, yo te como pero con ternura La vida siempre está pa' mí, esto que tenemos no se puede morir Me dice que ya está lo que por venir, cuando tú lo hagas no te puede morir No, no Que si contigo volví, preguntan cómo lo hacemos Pero si se habla de ti, yo te pongo de primero Que si contigo volví, me pregunta la gente Porque es menos tan diferente Y no te voy a negar que te extraño, bebé, porque tú no sales de mi mente Me duele saber que estás ausente, a veces me daño y no lo que uno siente Por eso vos no tenés cuenta que el amor de uno no se le da a cualquier gente Baby, call it my phone que te extraño Pensarte mucho me hace daño Y nada más me queda recordar los momentos ricos que pasamos en el baño Si te sientes sola te acompaño Solo dime mami te acompaño Y te juro que yo estoy dispuesto a esperarte aunque pasen veinte años Que si contigo volví, preguntan cómo lo hacemos Pero si se habla de ti, yo te pongo de primero Que si contigo volví, preguntan cómo lo hacemos Pero si se habla de ti, yo te pongo de primero Jamaica Juan, yeah, Jamaica Juan On KVN, on KVN El hijo es la linda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!